Sería uno y uno Es que es normal, mire yo No, hija, es lo mismo Las cachetas de entonces Poner bien la cara No sé ¿Puedo poner la otra? No, solo la misma No vea, no vea No, quite No dolió, no dolió No dolió ¿Cuánto duele hasta le pone erizo? Uno No, se movió, se movió, se movió ¿Se movió? ¿Se movió? ¿Se movió? ¿Se movió? ¿Se movió? ¿Quién lo usó para que no vea mejor? Ah, no, pega todo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No sé que le duele? Sí, sí, lo duele Hoy vamos Yo también me llevo la alergia pues Creo que hasta aquí no creo Por la voy a nosotros No, no, es que pare la, pare la, pare la Pues la, mire, ve Ey, no te ha dolido pues, bicha ¿Y entonces por qué no decías, hija, si me dolió? Porque yo no sé No, no creo que sí, ya no, ya no, ya no ¿Sí te dolió? ¿Por qué? Porque sé que está dispuesto a otra No sé, ahí me voy No sé, piénselo, hija No, no sé No, no, es que vale cambiar de mano No vale Ya vete y te ha retirado, ¿no? Por eso, ajá Vaya, dele, dele ¿Vale? Puede cambiar la hueva,libre la hueva La hueva, como el chiquitín Ajá, la hueva, ah, se的o la regaste favor Ella ya va a quitar, ya le va a quitar el doble ¡Cierro los ojos, cierro los ojos, cierro los ojos Pongan aquí rectacitas, cierro los ojos así así va a hacer que se poquito más un poquito 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 un poquito un poquito más ahí es que mira al final al final al final por amor por compasión no le quise despegar duro no no por fin la regó por compasión le fue maria pero vaya digamos que usted es el hombre va a usted 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 pega porque yo soy la mujer vaya pégame maltrata me vaya así me dolió entonces vengo yo y como no me dolió seguimos el juego ahora le toca en la cara no vaya triste con la nadie le va a pegar a ella en esta parte la cara cachetada así como ahorita la alejandra con seco y para que sepan como el vamos a recibir pero no te puse nada no con una de estas cachetada y voy a empezar a empezar a no no quiero lastimar pero ella no te va a tener ocupación ajá no me dolió ajá no me dolió a hacer yo no te puse la cara aquí no me voy a tener porque no me mueva la cabeza no, no, no cierro los ojos cierro los ojos cierro los ojos como hombre ajá no me dolió ay, diemática este depende de cómo le pegue la fe a uno de las cachetadas ajá ya va agarrando ajá no me dolió ajá no me dolió ya, diésemo león ajá que mal y calcé con él porque como día le dieron ay, es que esto requiere demasiado muchas esto así no sirve no, no, no entonces debes de moverte vaya vos con la mona para que vean como es vaya, para que vean nano para que vean sin compasión o ya vio, no, no, ya vio voy a perder no hay la ventaja de la mujer para que vean, eso si es justicia y si va te extraño, se le dañe toda la mente a la hueva ajá no me dolió ajá no me dolió ajá no me dolió vayas ahora dígale a este, no le diga ajá no me dolió ajá estúpido te quería agarrar ajá estúpido así te quería agarrar ajá me dolió ajáUE ahí estábagai cualquier momento puede retirar la cámara pero va a perder ajá no me lo diga es que vos vos querés nomás recibir recibir ajá mire chuga huela más morado de lo normal pero que te cae el rato siempre le pones rojo cualquier cosita no entiendes que no el tiempo no es decir x y es decir lo dio camarada aquí no se trata de amor no se trata de romance trata de quien se rinde primero el hombre pega en la mano y la mujer pega en la cachetada ahí tiene la ventaja de la mujer pues si se agarran de mano a mano el hombre tiene la ventaja porque somos más fuertes y ahí pues pero pero lleva desventaja porque a pero a pegar con la derecha si se hizo usura cuando estuvo quebrada la mano empieza el hombre no vea no vea y haga flojito flojito y cooperando ah ya va picando un poquito más acuérdense quién se rinda primero aunque lo ame aunque lo amo que no lo quiera lastimar aunque aunque se hayan prometido aunque nos hayan prometido nunca lastimarse con la uña así si le pegamos aquí no se te va a reparar la mano pero si le das aquí la uña no te puede así así como así como armando no está armando así tiene que aquí tiene que estar siempre va a enseñar como me recibe jajaja ya siéntela o sea no de fuerte pues el nivel ya no lo subieron ustedes y tienen que subir el nivel hasta que uno se rinda no creo que no tengamos y con la izquierda jajaja aunque se puede arruñar un salón de la cara puede meter en el ojo o algo no ella 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 para pegar es que nunca es caché no que decepción jajaja la joan y julio jajaja jajaja la joan y julio jajaja ay este no te va a perdonar hija jajaja jajaja vaya abuelito vaya abuelito que no puede ni hablar y no es que le acaba de tortear la mona si hay alguien que tiene miedo a la julio en la joana que tiene miedo o le tiene amor julito a ella no le pegó duro bueno ya petición suya pues quieren durata bueno pero le dan la brea más muy arriba y no le pegó duro tanto que le quería pegar que no le pegó duro recuerden que puede rendirse en cualquier momento se puede rendir en cualquier momento se puede rendir se puede rendirse por porque le tiembla la mano pega duro si me duele aquí porque me vale la cara ah sí sí julito lo entiendo que aquel día solo a medio le toco y ahora esto así va pues la pega de respeto y esto no me agarró bien creo yo otro pues otro no me agarró bien no me agarró bien ah no me agarró bien 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 una vez cada hombre dalo con la otra camarón pégale duro es que la otra usted la anda muy lastimada hagamos una ronda los hombres pero hace una rueda a ver que aguanta su rueda pero de uno tras uno a ver que va saliendo ya le puedo ya otro 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 ah otro